Hay que irme a gusto Ojo Ojo Aja, no es justo Tome Aja, no es justo No es justo oh ya Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. He he Esmán, seines tu aštar esit Aja, autóis Wow, nice, oh yeah Yeah, to ima štito gumo, semene drgači kar drži, ne Yeah, yeah, you're this guy Ha, ha, ha Lepa Lepa, kar na Bremzah tudi, ne Prena Bremzah Jaha, apak to Bra, sem var nekoga štokara, semene ¡Gracias!